Hola, mi nombre es Oscar y este es el canal de Wood Choice. Bueno, después de un largo tiempo de no haber podido subir videos, no fue propiamente por gusto, estamos preparando el área que tenemos aquí para trabajar de mejor forma. Ahora, pensé que sería más rápido, la verdad es que no creo que me fuera a tardar tanto tiempo, pero el mover cosas, ponerlas en otros lados para optimizar el espacio y todo eso, de verdad me llevó muchísimo más tiempo del que yo pensaba, todavía no termino. Y bueno, te explico rápidamente para qué va a ser esto. Esto lo vamos a hacer por lo siguiente, esta mesa ya no va a ser mi mesa de trabajo general, esta va a ser una mesa de ensamble, no sé si se alcance a ver, pero está totalmente cuadriculada porque de esto se va a tratar el proyecto. Entonces, esta mesa va a ser de un ensamble muy particular. Y este ensamble, esta mesa de ensamble va a ser para el sistema de microjig, el Doctail, las prensas de Doctail, para poder ensamblar algunas cosas muy específicas. Entonces, voy a tener tres mesas, un banco de trabajo tradicional que te había comentado, que estaba haciendo, ahorita lo tengo no suspendido, sino estoy esperando que la madera se estabilice porque ese es totalmente de madera. Y voy a hacer una mesa más grande de trabajo, de aproximadamente dos metros por uno veintidós, donde voy a hacer la mayoría de los trabajos grandes y poder cortar hojas de triplay que no caben en la máquina o que es difícil manipularlas ahí. Entonces, ahorita me gustaría que me acompañaras para que vieras cómo hago esto. Muchos me dirán, y con cierta razón, que el sistema de microjig, el de Doctail, es muy, muy, muy caro. Bueno, no sé si muy caro, pero no es accesible como para tener 20 o 30 prensas, o 10 prensas incluso para poder hacer funcionar el sistema. Pero bueno, te voy a mostrar cómo lo puedes ir adaptando de alguna u otra forma, incluso no teniendo esas mismas prensas de microjig. Entonces, acompáñame para que veas cómo hacemos esta mesa de ensamble. Bueno, lo primero que tuve que hacer aquí fue colocar una capa de MDF en la parte superior. Como pudiste ver en algunos videos anteriores, ya estaba un poco maltratado el triplay que tenía la parte superior, pero era lo suficientemente grueso como para hacer algo bastante estable. Entonces, coloqué en la parte superior una capa de MDF de aproximadamente 9 milímetros, si no mal me acuerdo, y le puse un marco en los contornos de madera sólida para darle más vista y también que no se lastimaran las entradas y salidas de lo que verás a continuación. Entonces, eso no lo pude poner, no era tan importante. Por ahí voy a colocar algunas imágenes para que puedas ver cómo lo hice. Fue un poco tardado porque el pegamento, eso sí te comento, el Tidebond 2, seca muy rápido. Es muy difícil manipularlo. En este caso debí haber utilizado el 3, que tarda mucho más tiempo. Pero bueno, me metí en un problema ahí, lo hice rápido, lo solucioné y ya quedó lista. Entonces, ahorita ya que tenemos esto, hice unas pruebas con una que tengo de este lado. Porque a la hora que vaya a terminar esta parte superior, ya tengo la de este lado. Ahorita están las imágenes ahí de cómo hice esta, para que pueda acercar piezas y tratar de juntarlas aquí o presionar hacia allá para que tengan mejor soporte algún tipo de pieza o cuando esté prensando algo. Porque el Doctail en ese aspecto, el micro Yig es muy versátil en ese aspecto con la forma en la que puedes quitar o poner la prensa. Pero bueno, te había dicho, puedes usarlo o no usarlo y esta mesa la voy a utilizar exclusivamente para eso, sobre todo para el ensamble de los tornillos CREC o de alguna caja o de algún marco que tenga que hacer. Va a ser muy versátil eso. La voy a tener que cubrir con algo cuando esté trabajando con ella, sobre todo por el pegamento, pero eso ya será más adelante. Entonces, vamos con el router para hacer los hoyos, para hacer los surcos y posteriormente ver cómo funciona. Bueno, una vez que ya tengo marcados dónde voy a realizar los surcos, voy a colocar, en este caso coloqué un ángulo, lo tengo que sujetar bien, no voy a hacer mucha fuerza al router. Lo voy a hacer de un solo paso, normalmente le haría una línea primero y luego pondría ya la decola de Milano al final para hacer el último pase. Pero al ser MDF no, no creo tener problema. Entonces, voy a hacer, son una, dos, tres, cuatro, cinco, en la parte más larga y ya después atravesaré de una por una. Ya tengo la profundidad exacta para no tener problema a la hora de estar graduando y pues vamos a hacer el orificio. Música y y y Gracias por ver el video 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 Voy a utilizar estas mariposas Que también en el siguiente video Te voy a enseñar como fabricarlas De diferentes tipos Dependiendo la aplicación que vayas a utilizar Y utilizamos la otra Y utilizamos la otra Presionamos Y si te das cuenta Puedo presionar más Para que no se mueva nada Pero no se mueve Entonces 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 Te digo que la versatilidad Del sistema Es verdaderamente buena Ahora Vamos a Quitar este Y estos los saco Para traérmelos Porque también en el momento Que estés Digamos Que vayas a cepillar una madera Que la vayas a cantear Manualmente Con un Con un cepillo Te va a hacer las veces De una prensa Lateral La colocamos En esta posición Y aquí puedes hacer el movimiento ya Y esta No se mueve Obviamente No tiene La misma presión Que tienen estas Obviamente están hechas en metal Pero puedes Entre más le coloquemos Si le podemos colocar tres o cuatro ahí Esto ya no va a tener ningún movimiento En dado caso Que no cuentes con estas Pero Estas sirven muy bien de apoyo Para Para hacer diversas tareas en esto Entonces Como verás El sistema puede ser muy versátil Te repito Le puedes colocar Encima Una Una pieza Del mismo tamaño Para no dañarlo Y utilizarlo Cuando lo necesites Y no No perder más espacio En tener varias mesas Para diversas aplicaciones En mi caso Te digo Como decidí construir aquella Voy a tener ese problema Y esta la voy a utilizar estrictamente Para ensamble Entonces Aquí una de las cosas Que probablemente Vais a preguntar en el futuro Es La broca Si lo hice en un solo paso Porque era MDF No tiene Mayor problema Con ese material Si fuera madera Probablemente lo hubiera hecho Un surco Con una Con una Con una Reza más pequeña Para estar un auto ուs No quieres hacer una de este tamaño, pero guías laterales como esta que tengo aquí probablemente te puedan ayudar sin tener esta parte de arriba. Con tener nada más la lateral te puedo hacer de utilidad. Pero bueno, entonces esto ha sido todo por el video de hoy y espero te haya gustado. Gracias por ver el video.